El día 2 de este mes, en el programa de Ciro Gómez Leiva sacó un video sobre un reportaje de dos periodistas ingleses del 4 News y del Sky News. Bueno, vamos a presentarles a ustedes el video y la conclusión que nosotros sacamos, en donde rotundamente decimos que no es un laboratorio de producción de fentanilo, pero ustedes van a tener la palabra, ustedes van, después de que vean el video, saquen sus propias conclusiones e invitamos a Ciro Gómez Leiva para que saque también sus propias conclusiones. Gracias. Adelante, por favor. Buenas noches. Esa es la... Que tenganla ahí. Este es un lugar en Estados Unidos, en Filadelfia. Este lugar tiene desde 1952, donde están los demócratas, es una calle donde han tenido constantemente crisis de este tipo de estupefacientes. En algún momento fue el crack, en algún momento fueron las metanfetaminas y hoy en día es el fentanilo. ¿La que sigue? Sí, es del fentanilo. Lo que quiero decir es que el problema no es actual. ¿La que sigue, por favor? Crisis en Estados Unidos. Son imágenes que se expanden en Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Nueva York, Filadelfia. Crisis. Ahí en Canadá. Ellos hablan de que también hay crisis, o mejor dicho, Ciro Gómez Leiva dice que también hay crisis en Canadá. Sin embargo, no lo documenta. La que sigue, por favor. Es que llegó a Canadá y comienza a ser visible en algunas ciudades de Europa. Chau, cero. Chau. H